Vuelven los carteristas al metro de Barcelona. Las patrullas que vigilan a estos delincuentes están notando un repunte desde que se relajaron las restricciones. Son los mismos con algunas caras nuevas, pero han cambiado algunos métodos. Los carteristas también se han reinventado durante la pandemia. Ahora van mezclando nacionalidades y se han vuelto más agresivos. Carterista al acecho, preparado para atacar a su presa. Cuando intenta abrirle la mochila ocurre esto. Se encaran con él hasta que consiguen echarlo del metro. Minutos después, un compinche intenta repetir la jugada con otra víctima. Tampoco consigue su objetivo. Las patrullas que persiguen carteristas logran evitar de media hasta ocho robos los fines de semana. La vista, en plan, oye, estoy aquí. Intento llevar la cartera en el bolsillo de delante. La recuperación del turismo y la eliminación de la distancia interpersonal están teniendo un efecto llamada para estos delincuentes, que han vuelto al metro con nuevos métodos. Combinando nacionalidades que antes actuaban por separado. Aunque más agresivos. Te chulean. El plan contra multirreincidentes de policía y Mossos también está ayudando a retirarlos de la circulación.